El Papa se reunió con las superioras y delegadas de las Carmelitas Descalzas a quienes les pidió mirar al futuro sin perder de vista las raíces. Permaneciendo interiormente abierta a lo que el Espíritu Santo quiera sugerirles, tienen la tarea de encontrar nuevos lenguajes, nuevos caminos, nuevos instrumentos que impulsan con mayor entusiasmo la vida contemplativa. Que el Señor les ha llamado a abrazar, de modo que el carisma se conserve, el carisma es el mismo, pero que pueda llegar a ser entendido y a traer muchos corazones. Las Carmelitas Descalzas surgieron de Santa Teresa de Jesús y la reforma de la institución Carmelita Femenina que llevó a cabo en el siglo XVI. ¡Gracias!